¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. El día de hoy ando un poquito resfriado, pero aún así les traigo esta cajita sorpresa que es una mezcla entre la cajita original y la cajita infinita que estoy segura les va a encantar. Porque no hay nada más especial que una caja sorpresa. Vamos a tomar una cartulina grande en la que vamos a cortar una pieza de 60 x 30 cm, la que será la base de la caja. Y para la tapa voy a cortar una pieza de 16.5 x 16.5 cm. Esta yo decidí hacerla con papel decorado, pero la pueden hacer con la misma cartulina. Toma la pieza más grande para empezar a trabajar. En el lado horizontal vamos a hacer marcas cada 10 cm, arriba y abajo, para unir las marcas y tener algo como esto. Gira tu cartulina y vamos a hacer marcas a los 10 y 20 cm, tanto arriba como abajo. Si tu regla es mucho más larga que la mía, este paso será mucho más sencillo. Cuando termines vamos a repasar con un punzón cada marca de lápiz, para poder doblar muy bien. Con mucho cuidado vamos a cortar por cada una de estas líneas, para que nos quede algo así. Ahora vamos a tomar una hoja de 10 x 10 cm, en la que vamos a dibujar un molde de corazón, para trazarlo en las cuatro esquinas y que nuestro proyecto se vea muchísimo más romántico. Pero si no te gusta mucho esto de los corazones, lo puedes dejar sin nada, que igual quedaría genial. ¡Listo! Ahora con la base terminada vamos a decorar. Para ello, el molde de corazón lo corté más pequeño, para poder pegar mi papel decorado. Las letras y las fotos las imprimí en casa, y decoré con algunos papeles más. Recuerden que las decoraciones siempre son libres y van acorde a tus gustos y materiales. Terminada la caja, vamos con la tapa. Para ello vamos a hacer marcas a los 3 y 13.5 cm de cada lado del cuadrado. Yo me estoy ayudando de una herramienta, pero tranquilamente lo podemos hacer con un lápiz y una regla. Corto un lado de cada cuadrado que se forma para que nos sirva como pestañas, y dobla con mucho cuidado. Al marcar el doblez mi hoja se rompió, pero eso lo voy a solucionar con un ratazo de cartulina. Simplemente lo corto del largo y lo doblo para pegar de esta manera. Esto es una de las tantas razones por las que amo trabajar con papel, y es que solucionar problemas es relativamente sencillo. Ahora sí, pegamos y damos forma a la tapa. Toma una vez más tu caja y cierra procurando que los corazones queden por dentro. Tapa. Y listo, así de hermosa nos queda esta caja sorpresa que está lista para ser regalada a tu persona favorita. ¿No lo creen? Espero que les haya gustado mucho este tutorial, y nosotros nos vemos la próxima semana los martes con un mini video, y todos los viernes con un nuevo tutorial. Bye. Bye.